...de la ciudad de Telde, La Parranda, Taror. Nace en el año 2009, son aproximadamente 20 componentes. Han actuado en varios municipios de Gran Canaria y también en la isla hermana de Tenerife, en Tegueste. El repertorio es un repertorio muy variado, con muchos ritmos y muchas cadencias diferentes de música tradicional canaria. Es un grupo mixto, como pueden comprobar, mujeres y hombres. Y suelen tener un repertorio también en época de Navidad, en el cual actúan en varios sitios también de aquí de la isla. Bueno, para ello vamos a recibirles con un fuerte aplauso a La Parranda, Taror. También recordarles que a las 12 de la noche serán los fuegos, aquí cerquita en la barranquera. Y a continuación, después de los fuegos, hay una verbena con la orquesta Johnny Aya y Estrella Latina, en el recinto ferial. Vamos a pegar. Estrella del Norte, una canción que es aquí del abuelo del compañero Juan, que nos trajo hace un par de años y que la verdad que está muy bonita, musical, y para ustedes va, Estrella del Norte. Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, ya con lo que dije antes, no había nadie bailando y ahora con esta sí, ¿no? Ahora con esta sí. Vamos a cambiar un poco de ritmo. Vamos a hacer una rumbita que se llama Contigo Quiero Bailar. Muy bien. ¡Gracias! ¡Vamos a bailar, venga! Ha comenzado la fiesta y qué alegre está mi pueblo. Está tocando la orquesta, la cumbia que yo más quiero. Esta cumbia que yo canto tiene ritmo y mucha salsa. Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas. Contigo quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero ver los rayos del sol llegar. Contigo quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero ver los rayos del sol llegar. ¡Gracias! 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 Con esta cumbia sonando veo el mundo más bonito. ¡Gracias! Y si a tu lado la bailo siento yo el ritmo sin grito. Esta cumbia que yo canto tiene ritmo y mucha salsa. Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas. Contigo quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero ver los rayos del sol llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta cumbia sonando veo el mundo más bonito. ¡Gracias! Y si a tu lado la bailo siento yo el ritmo sin grito. ¡Gracias! Esta cumbia que yo canto tiene ritmo y mucha salsa. Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas. Contigo quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero ver los rayos del sol llegar. Contigo quiero bailar hasta el amanecer. Y en tus brazos quiero ver los rayos del sol llegar. Y en tus brazos quiero bailar hasta el amanecer. Eres la sombra de mágicas, luces, narices, la brisa brillana Sobre tus campos cubiertos de solos, de nieve, rosas, mujeres Levan el fuego que le cante iré para fundirlo con su querer La luna cuando te besa, la luna cuando te besa Poner la cana en la amada, al contemplar tu belleza Como gloria enamorada Y abajo en la playa las olas parecen Y agudian la noche que en el mar se desee ¡Vamos allá! Los que no bailen que toquen las palmas por lo menos Vayan entrando, ¿verdad? ¡Vamos! Y las canarias resumen del mar como siete notas musicales Para formar la flagrante canción que se tiende sobre sus palmares Y la de sueño, caricia, de amor, en el alma se llevo perdida Y las canarias, tierra de guanches Y las canarias, tierra querida La luna cuando te besa La luna cuando te besa La luna cuando te besa Poner plata en la amada La luna cuando te besa Ya son temblor belleza Como novia enamorada Y abajo en la playa las olas parecen Y arullan la noche que en el mar se besen Mira qué bonita, Pájale María, cuando va la fiesta, por la romería. Mira qué bonita, Pájale María, cuando va la fiesta, por la romería. Para la romería, para la romería, para la romería, mire qué bonita, para mi maría. Bueno, la siguiente canción seguramente la habrán oído de muchas maneras, ¿no? Muy canario, muy latino, muy cumbia, muy rumba. Pero bueno, nosotros tenemos un término medio. Para todos ustedes, Fulquí de Luna. ¡Ven que se bailen! Fulquí de Luna del mes de enero, roba alimento de eterna luz, a la insensible mujer que quiero. Llévala a ella un mensaje tú, llévala a ella un mensaje tú, llévala a ella un mensaje tú. Fulquí de Luna del mes de enero, roba al universo de eterna luz. Búscala y dile que en el momento, en el que el alma nos separó, no se me aparta del pensamiento, ni se me borra del corazón. Y se me borra del corazón, ni se me borra del corazón. Jugarla y dile que en el momento, en el que el alma nos separó. Ella es trigueña de negros ojos, de talle, pento y de breve pie, de diente blanco, de labio rojo. La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es. Ella es trigueña de negros ojos, de talle, pento y de breve pie. Fulquí de Luna del mes de enero, dile a mi amada cuando sufrí, que no me olvide porque me muero, que me perdones y la ofendí. Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí. Fulguí de Luna del mes de enero, dile a mi amada cuando sufrí. Bueno, seguimos ahora con un popurrí, para no perder este ritmo, popurrí de cumbia. Recordarles que a las 12 serán los fuegos, por la parte de la zona de la barranquera. Y también después, a continuación, habrá verbenas con la orquesta Johnny Yaya. Y la chuleta se me quedó, ah, tengo aquí. Johnny Yaya y la orquesta también Estrella Latina. Serán en el recinto ferial, ¿de acuerdo? Recordarles también que mañana, aproximadamente a las 9 de la noche, actuará el grupo de aquí, de la ciudad de Ayerde, Arawanay. Y también vendrán el grupo Abrunco de Tenerife. Eso será mañana a las 9 de la noche. No quiero que se lo pierdan, ¿de acuerdo? Va a estar muy, muy, muy guapo, muy bonito. Así que vamos a continuar ahora con este popurrí de cumbia que dice así. Un, dos, tres. El mariaquiloco quiere bailar, el mariaquiloco quiere bailar. Quiere bailar el mariaquiloco quiere bailar, el mariaquiloco quiere gozar. Quiere gozar el mariaquiloco, quiere gozar el mariaquiloco. Una noche en Guaraní, de guitarra y de canto Tú no me quisiste a mí, y yo te quería tanto Una noche en Guaraní, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver, sin gracia paloma blanca Y te fuiste sin tu saber, que al dejarme tú me llevabas En la sala tanto querer, sin gracia paloma blanca Una pena y otra pena, son dos penas para mí Que ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasé por el puente, yo vi corre agua del río No dejes amor pendiente, como déjate estar mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Porque me reprochas mi amor, que yo andé tomando Hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero Y tú me contestaste, que eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me voy a vestir de luto con mi bata colorada Porque se ha muerto mi suegra esta vieja condenada Me voy a vestir de luto con mi bata colorada Porque se ha muerto mi suegra esta vieja condenada Que viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Ay que viva, viva, viva Viva Panamá Y ahora, viva Panamá Mamá, llévame a La Habana Porque allí los negros bailan el baño Mamá, llévame a La Habana Porque allí los negros bailan el baño Pero mamá, yo quiero ir Para bailar el son de allí Pero mamá, yo quiero ir Para bailar el son de allí Muchas gracias Bueno, vamos a hacer un recorrido ahora Normalmente los grupos siempre tocan una ISA De un sitio concreto Nosotros vamos a hacer un recorrido Una cadencia de ISA por varias islas Para ustedes, cadencia de ISA Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma Y dile a la palmerita Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma Que su amor la solicita Bailador que estás bailando Báilame bien a esa niña Bailador que estás bailando Báilame bien a esa niña Que es hermana de la Rosa Prima de la clavellina Prima de la clavellina Báilame bien a esa niña 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 Sangre de Iguancheredo, el faro de más palomas. Sangre de Iguancheredo, y al levantar el arao, robó al pueblo el corazón, robó al pueblo el corazón. Sangre de Iguancheredo. Para que me quieres, para que, para que me engañas, para que me dices que vuelvas mañana. Para que me quieres, para que, para que me engañas, para que me dices que vuelvas mañana. Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegas a comprender, cuando quieras te preparas, que yo siempre estoy bien fuerte para correr. Viva las canciones de terror, viva la alegría. En la calle de Correón me compré las zapatillas, zapatillas de diarón, y en el levantar, el vestido blanco y el buen orejo para carnaval. En la calle de Correón. Ya casi despidiendo, y para ello vamos a pedir... No, todavía no, todavía no. No pedimos presencia. Vamos a hacer una cancioncita más, y ya otra más. Y ya acabamos para que le dé tiempo de llegar arriba los fuegos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una botella de caña. aquí canta el amigo Carlos para todos ustedes bueno si, rogamos la presencia del concejal de festejo de la 20.30 porque va a entregar un presente al grupo y entonces pues después de esta canción, hacemos otra y le da tiempo justito de llegar arriba para ver los fuegos un aplauso a Juan Juan Martel que ya lleva lleva un ratito unos meses preparando estas fiestas, la verdad que van saliendo genial vamos a hacer lo que dije una botella de caña una botella de caña una guitarra en la mano con gusto vengo a cantarle un corrido mexicano esta es la historia de un hombre que tomando se murió por culpa de una botella y así de agua no de caña y así por culpa de una botella y así y a gusto el borracho murió para yo le llamé al hombre era bastante tranquilo siempre 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 cantaba corrido pero tan solo dos copas lo ponía de mal beber por culpa de una botella y así de agua no de caña y así por culpa de una botella y así y a gusto el borracho murió de pronto un día borracho quiso acabar con su vida y sin pensarlo dos veces de cualquier botella bebía pasaron cuatro semanas hasta que un día murió por culpa de una botella y así de agua no de caña y así por culpa de una botella y así y a gusto el borracho murió aquí se acaba la historia de ese borracho que un día con una copa en la mano quiso acabar con su vida este corrido que cantó de un hombre que murió por culpa de una botella y así de agua no de caña y así por culpa de una botella y así que a gusto el borracho murió bueno pues ya nos despedimos nos dejamos con esos fuegos maravillosos en la barranquera a las 12 con el grupo Johnny Yaya y con también con el grupo y se me se me olvida el grupo Estrella Latina no creo que se me olvide ni que se me quede nadie atrás y mañana a las 9 aquí todo el mundo otra vez para escuchar al grupo Arawanay y también a Brunco de Tenerife para todos ustedes y las Canarias que se me olvida Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Paraíso de amor con su sol y sus mujeres en las flores de las flores y la bendición de Dios País de sol y alegría tierra de mágico en brujo Islas Canarias del llama de la tierra al paraíso el sol por el horizonte lanza sus rayos de plata y brillan como diamantes y siete Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias paraíso de amor con su sol y sus mujeres de la flor de las flores y la bendición de Dios sus mujeres son hermosas alegres son sus cantares el perfume de la rosa llena de aromas que el aire y a ti las que maravilla tiene perlas en el mar no existe sitio en el mundo que se le pueda igualar Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias paraíso de amor con su sol y sus mujeres de la flor de las flores y la bendición de Dios Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias paraíso de amor con su sol y sus mujeres de la flor de las flores y la bendición de Dios Muchísimas gracias también agradecer que se me quedaba al compañero que ha estado toda esta noche en el sonido como es Pedro Che y todo su equipo para que esto sonara así de bien Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro Bueno y antes de terminar nada nada diez segunditos en nombre de la Consejalía de Festejo del Ayuntamiento de Telde le damos las gracias y un detallito a nuestro presentador un aplauso para él para Salva Es poquito para lo que te merece Bueno seguimos que ahora tenemos los fuegos y más cositas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!